Bueno, lo de anoche se pone al descubierto, la verdadera traición a la que han llevado a este pueblo el presidente cívico y el gobernador de Santa Cruz. En el mensaje que ha dado anoche el presidente cívico es claro, obviamente que no es la misma que da hoy, por la presión que ha habido, por lo que le ha gritado el cabildo, le ha dicho traidor, y desde la COP le decimos que es traidor, porque es traidor, ha traicionado ese sentimiento cruceño y ha mentido sobre todo, ha mentido, ha vendido humo blanco. Él sabe que le ha mentido con el tema del censo, él sabe que ya estaba acomodado esto, no había necesidad de llevar al pueblo, no hay necesidad de coartar el derecho al trabajo, hay mucha gente, niños que están sufriendo de hambre. Es una barbaridad lo que están haciendo, es discriminador. Pasa que le mintieron al pueblo, le dijeron que iban a echar por lana y están saliendo trasquilados. Le mintieron redondo al pueblo, definitivamente le han mentido, completamente le han mentido. No había necesidad realmente de estos 24 días de paro, no había. Ellos estaban calculando otra cosa.